¿Quieren saber cuánto me pagó el gobernador de Jujuy para hacer este video? ¿Qué se piensa en estos jujeños mostrando sus hermosos paisajes? Aproximadamente unos 30 mil dólares me terminé vendiendo porque soy el único boludo que se pone solo contra la corrupción y veo que a los corruptos no les pasa nada, entonces me vendí. Sí, perdón gente, me cansé de sufrir, de pelear el pedo, así que acepté el dinero. Vótenlo a Morales y que se jodan los docentes, que se joda la gente que no tiene agua ni en Jujuy, que se jodan todo el mundo porque ser corrupto es lo más fácil. Y siento decepcionarlo pero estos billetes son truchos, son de cotillón, lo pueden comprar en Mercado Libre, son para hacer películas, lo uso para los videos. A mí Gerardo Morales no me pago ni acá porque yo viajé a Jujuy gracias a Viñas Riojana que recorrimos todo el país y acá está el video. Promesa. Y llegamos a Tilcara a cumplir los desafíos que Viñas Riojana me puso. No vengan ni inventar cualquier ganzada, o sea, todos sabemos que los políticos son ladrones y encima mandan a sus influencers que ellos mismos están verificados con plata a los jujeños y son radicales. Así que una vergüenza para el radicalismo. Ustedes no son radicales, ni peronistas, ni de izquierda, ni de derecha. Son una manga de delincuentes todo. Lo que más me duele es que me dejaron de deseo mero chino en Twitter. Ahora soy el sobre lo chino, sobre lo chino. Claro, sobre lo chino, mira cómo tiene el techo, ¿no? ¿No?